¿Una enfermedad mortal? ¿Estás seguro de que no es un error? No, la enfermedad de Christy es incurable. Vamos a encontrar una cura. Te puedo dar todo el dinero que quieras. Por desgracia, no existe una cura. Debe haber algo que podamos hacer. Vamos a buscar una cura, ¿me escuchas? ¡Kitty! ¡Me voy a morir! Prefiero pasar mi último verano en compañía de mis niños. Prométeme que no le dirás a nadie lo de mi enfermedad. Te lo prometo. ¿Mamá, ya terminaste? ¿Estás llorando? Es malo, ¿verdad? No, hijita. No te preocupes. Yo tan solo estoy contenta. Los resultados salieron bastante bien. ¡Excelente! Entonces podemos ir a la casa de Kitty. Por supuesto. Zack y Taylor ya están ahí. ¡Hija, espera! ¿Qué? Yo solo quería decirte que... Te quiero mucho. Mamá, ¿por qué de repente dices eso? ¡Ándale, ya vámonos! ¡Hola! ¡Opa! ¿Y por qué estás tan contenta? ¡Es que Zack me trajo mi maleta a la habitación! ¡Oh! ¡Eso es una señal! Pronto intentará besarte. ¡Alice! ¿Qué? Estás loca por Zack desde hace años. Tienes 16 años. Es hora de hacer algo. Abre tu maleta. Te dejé una sorpresa allí dentro. ¡Ay no! ¿Qué me pusiste? ¡Wow! ¡No! ¡No me voy a poner eso! ¡No! ¡Me da vergüenza ponerme eso! ¡Tienes que ponértelo! Seguro que Zack se enamora si lo usas. Bueno, me lo pensaré. ¡Wow! ¡Nuestras mamás son muy activas! Como siempre, ya tienen planeado todo. ¡Me parece que se les ha olvidado algo! ¿En serio no se acuerdan? Noche de cine. Una tradición anual del verano. Yo no quiero participar en esto. Yo tampoco. Hoy hay fiesta en la playa. Así que los chicos estaremos ocupados. Sorry, amigo, pero yo me quedo aquí. Sobre todo porque hay palomitas. ¿Qué? ¿Qué? Si a ti nunca te han gustado las reuniones en casa y prefieres ir de fiesta. La gente cambia. ¿Los extraterrestres secuestraron a Chris y nos enviaron a su doble? No siquiera yo reconozco a mi hijo. Chris, ¿está todo bien? Sí. Yo abro. ¡Hola! ¿Ariel? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué acaso no te alegras de ver a tu chica favorita? Me alegro mucho, por supuesto. Es solo que no te esperaba. Es que pensé que no sería capaz de no verte en todo el verano. Así que vine a visitar a una amiga que vive aquí. ¡Ariel! ¡Pero qué agradable sorpresa! ¡Buen día, Miss Christie! Yo también decidí venirme de vacaciones. ¡Eso es genial! Espero que al menos tú sí puedas animar a Chris. ¡Sí! ¡Estaba a punto de invitarlo a una fiesta en el muelle! ¡Bien! ¡Wow! Eso me encantaría, pero íbamos a ver una película. Chris, ¿pero qué te pasa? ¡Al diablo la película! Ariel cruzó todo el país para venir a verte. Mamá, pero es nuestra tradición. Tenía tantas ganas de reunirnos a todos. Gracias a su presencia ha sonrido por primera vez, así que ve con ella. ¿Estás segura? Sí, claro. Quiero que estés contento. ¡Pues vamos a la fiesta! ¡Súper! ¡Entonces nos vemos esta noche! ¡Adiós! ¡Adiós! Más o menos. Pues si quieres, podemos poner otra cosa. No, no quiero ver nada. ¡Eh! ¡No estás triste! ¡Mamá, ya pasó! Perdón, solo quería que el último verano fuera agradable para todos. ¿Cómo que el último verano? Lo que tu mamá quiso decir es que es el último verano que estaremos juntos. Chris y Zack se van a la universidad el año que viene. Ya no podrán venir aquí. ¡Sí, sí! ¡Eso es justo lo que quería decir! ¡Ya veo! ¡Me voy a mi habitación! ¡Me duele la cabeza! ¡Puedo darte una pastilla para el dolor! ¡No hace falta! ¡Prefiero acostarme! ¡Seguro que hay un montón de chicas alrededor de Zack! ¡Y yo estoy atrapada aquí! ¡Alice tiene razón! ¡Hagámoslo! ¡Adelante, amigos! ¡Ok! ¡Espero que este vestido me quede bien! ¡Hola, preciosa! ¡Hola! Acabas de llegar a la fiesta porque habría notado a alguien tan guapa como tú. Soy Nate, por cierto. ¡Mucho gusto! ¡Soy Tina! ¡No! ¡Al final te animaste a venir! ¡Te ves muy linda! ¡Gracias! ¡Me aburría de estar con mi mamá! ¡Ya veo! ¿Querías algo? ¡Pues ya no! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No tenías por qué ahuyentar a ese chico! Nate es un imbécil. Solo te estaba haciendo un favor. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Pero creo que no fue buena idea venir! ¡Idiota! ¡Mira por dónde caminas! ¿Tina? ¿Qué está haciendo ella aquí? ¿Te encuentras bien? Creo que sí. Solo me duele el brazo. ¿Por qué empujaste a mi hermana? ¡Chris, tranquilo! ¡Yo fui la que no me fijé bien! ¡Así es! ¡Es una estúpida! ¿Cómo la llamaste? ¡Hey, Chris! ¡Chris! ¡Pero qué horror! ¡Sí! ¡Déjenme ya! Ya te había dicho que te quedaras en casa y acompañaras a mamá. ¿Qué demonios llevas puesto? ¡Ya no soy una niñita! ¡Puedo decidir que ponerme! ¡Vámonos a casa! Creo que ya deberíamos irnos. ¡Chicas, nos vemos! ¡Que ya me sueltes! ¿Qué demonios sucede aquí? Mamá, no te asustes. ¿Acaso se llevaron a Tina a una fiesta? ¡Confiesen! ¡Ay, ella se fue sola! Tina, dijiste que te dolía la cabeza. ¿Y qué más querías que hiciera? ¿Sentarme a ver su tonta película? ¡Tengo 16 y quiero fiestas! ¿Lo dices en serio? ¡Qué bueno que tu mamá estaba dormida y no escuchó eso! ¡Pues no me importa! ¡De hecho, hasta lo puedo decir más fuerte! ¡Tina, cierra la boca! ¿Y por qué? ¡Te has vuelto loca! ¡Ya basta! ¡Cálmense! ¿No ves lo que has hecho? ¿Y ustedes dos? ¡Vayan rápido a su cuarto! ¡Pero... ¡Rápido he dicho! Tina, no le diré a Christy que te has escapado, pero prométeme que no volverá a pasar. ¡Pero yo necesito salir! Te entiendo, pero Christy quiere pasar el verano contigo y con Chris. Es un verano especial para tu madre. ¡Pues me da igual! ¡Y ya deja de regañarme! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Llegaste justo a tiempo! ¿Qué es eso? Son hot cakes de miel. ¡Ey, mami, mami! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Creo que casi te desmayas. Solo estoy mareada por haber dormido demasiado, pero no es nada serio. ¡Come! Gracias, pero no quiero. Pero estos son tus favoritos. Me levanté temprano especialmente para preparártelos y pensé que podríamos platicar. ¡Mamá, estoy harta de tantas atenciones! ¡Ya te dije que no quiero! ¡Hot cakes de miel! ¡Qué ñoñería! ¡Yo vine de vacaciones! ¡No a pasármela con mi madre! ¡Uy! Parece que alguien está enojada. Pues creo que ya sé cómo puedo calmarte. ¡Des gracioso! Bueno, al menos ya no estás enojada. ¡Ay, ay! Creo que me lastimé el pie. ¿En serio? Perdona, deja que te ayude. ¡Qué metirosa! ¡Ay, no tan fuerte! ¡Ay! ¡Ay, ya, ya! Perdón. ¡Ah! ¡Un sapo! Tina, tranquila, es solo una ranita ¡Sácala de aquí! Bueno, bueno, no grites ¿Por qué estabas gritando? Había una rana en la piscina y ya sabes el miedo que me da ¡Ay, pobre! ¡Hola! ¡Hola, preciosas! Queríamos ver si vienen con nosotras Me refiero a Chris y a Zach Chris definitivamente no puede Miss Christy ha decidido pintar su retrato ¡Qué pena! No te preocupes, Tyler y yo les haremos compañía, ¿no es así? Por supuesto, Chris y yo somos como hermanos Y podemos cuidar de su novia mientras ¡Perfecto! ¿Entonces vamos? Sí, pero primero deja que me cambie y nos vamos ¿Y tú vienes con nosotros? No, gracias, no puedo Bueno, como quieras ¿Y qué esperabas? A Zach le gustan las chicas como Casey No como yo ¿No queda bien? ¡No, no, no! Se hace así, mira ¡Ah, soy un vampiro! ¡Guau! ¿Qué pasa? Hay un concurso de baile en la ciudad ¡Yo quiero participar! ¡Yo también! Aunque tiene que ser en pareja Y Chris de seguro no va a querer ¿Quieres venir conmigo? Uy, pues no lo sé A mí no me gustan ese tipo de concursos Ay, no le hagas caso Zach nada más se está haciendo Le encantan esas cosas A Chris no Ok, no te dejaré que estés triste Te prometo que convenceré a Chris Sí, hay que decirle ¿De verdad? ¡Gracias, chicos! Puedes agradecerme ya que Chris haya bailado contigo ¡Oh, ahí viene tu novio! ¡Chris! ¿A dónde va? ¿Se divirtieron? Ajá, ¿qué onda con Chris? No lo sé Creo que tendré que olvidarme del baile Casey, ya vámonos Ah, no, no, no Déjanos hablar con Chris A ver qué le pasa Ah, sí Mientras pueden quedarse con Tina ¿No te importa? No, me parece bien Con ustedes nunca puedo hablar de manicure Y de depilación menos Uy, mejor ya váyanse Hasta pronto ¡Guau! ¡Qué bonito cuarto tienes! ¡Me encanta esta silla! ¡Qué bueno que les gusta! Ay, que teníamos visitas Les traje algo para que coman ¡Ay, genial! ¡Genial! ¡Qué rico! ¿Los hizo usted? Mamá, no hacía falta ¡Es mi receta favorita! ¡Es delicioso! ¡Gracias, mamá! ¡Ya déjanos solas! Ah, Miss Christie ¿Se tiene que ir? ¡Quédese aquí! Bueno, pues, ¿insisten? Ah, ¿ya le dijeron? Los chicos están intentando que Chris baile conmigo ¿Qué tipo de baile? Ah, es solo un concurso del mejor bailarín de la ciudad Pero solo se puede participar en parejas Ah, ¿con qué es eso? Arielita, no te preocupes Chris está enamorado de ti Y seguro que te va a decir que sí Y Zack probablemente dirá que no Tina, tú que conoces bien a Zack ¿Crees que le gustó de verdad? Pues... ¿Estás con Zack? Pues de hecho, Tina lleva enamorada de él desde que era niña ¿Qué? ¿Qué? No, mamá, ¿de qué hablas? Estoy segura de que a Zack le gustas Te lo juro Tina, pero... Mamá, tenemos que hablar ¿Por qué le dijiste eso? Bueno, tan solo quería ayudar Pensé que te daría pena decirle la verdad a Casey Y perder la oportunidad de estar con Zack Pero eso no se dice Lo has estropeado todo ¿A dónde van? Tenemos que ir a casa No queremos molestar ¿Pero, ¿y qué hay de Chris? Creo que si dice que sí Me llamará y me lo dirá Adiós ¡Genial! También me quitaste la oportunidad de tener amigas ¡Siempre lo arruinas todo! Pues, ¿dónde andará Chris? ¿No crees que deberías decidirte? No entiendo de qué hablas Es hora de que tomes una decisión ¿Qué chica te gusta, Tina o Casey? ¿Por qué lo preguntas? Creo que te dio mucho el sol Espera, vi que la otra mañana casi besabas a Tina en la piscina Ah, tú fuiste quien nos aventó la rana Te da coraje que las chicas me busquen a mí y no a ti, ¿eh? No vayas a lastimar a Tina ¿Por qué? ¿Te gusta? Pero si todo el mundo sabe que Tina me quiere a mí Voy a salir con Casey y luego saldré con Tina No juegues así con Tina ¿Y quién va a detenerme? ¡Ay, estás acabado! ¡No! ¿Y bien? ¿Ya empacaste tus cosas? Todavía no ¡Ay! ¡Christy! ¡Christy! ¿Qué te pasa? No lo sé Me cuesta respirar Esperar ¿Qué le pasa? ¿Se desmayó? ¡Llama a un médico! ¡Rápido! ¡Aló! ¡Me escucha! ¡Mi mamá se desmayó! ¿Qué hago? ¿Te interrumpo? ¡No! Si quieres que te reboten en el agua Tienes que lanzarlas así, mira Escucha, era verdad lo que decía Zack Sobre la razón por lo que se pelearon Zack es un imbécil Responde ¿Estás enamorado de mí? Sí, pero... Sí, pero... Yo... Yo sé lo mucho que te gusta Zack Y... Ni siquiera espero que me correspondas ¿Pero y si te respondo? En ese caso sería el chico más afortunado del mundo Y entonces me di cuenta ¿Y por qué iba a esperar a que Zack me respondiera? Cuando Tyler es tan dulce y cariñoso ¿Por qué no contestas? ¡Sí, Chris! ¿Qué? ¿Qué le pasó a mamá? ¡Enseguida voy a casa! ¿Qué le pasa? ¿Se va a poner bien mi mamá? Chris, tráele un vaso de agua Sí, la inyección claramente te hizo sentir mejor Pero sabes que se supone que deberías estar en reposo Sé perfectamente lo que debería hacer Pero los niños no deben sospechar nada Por favor, dígales que no me pasa nada malo ¡Mamá! ¿Cómo estás? Aquí está el agua Gracias, pero no hacía falta ¿Qué le pasa a mamá? Todo está bien Es solo que tengo la tensión un poco alta ¿En serio? ¿Chris? ¿Es una broma? ¿Me dijiste por teléfono que mamá estaba a punto de morir? Chris simplemente entró en pánico ¡Ajá! ¡Seguro! Este es un astuto plan para hacerme sentir culpable Me dijeron que mi madre estaba muy grave y se iba a morir ¡No pueden hacer esto! Chris, ¿estás llorando? No ¿Todavía estás segura de que sus hijos no necesitan saber nada? Sí, estoy segura Bueno, como quiera ¡Ey! ¿A dónde crees que vas? Acuéstate un rato, te volverás a sentir mal Tengo que hacer las maletas Dejiste que nos fuéramos ¿Pero qué te pasa? ¿Sabes que lo dije sin pensar? Somos amigas Además, no puedo dejarte ir así en esta situación Gracias, Katie ¡Chris, hola! ¡Chris! ¡Chris, hola! Oh, ¿qué tal? ¿Por qué me estás ignorando? Perdón, lo siento, no te había visto Últimamente no te has fijado en mí para nada Ariel, lo siento mucho, pero tengo problemas en casa Ni creas que vas a huir de esta conversación Tienes a otra, ¿verdad? ¿Es con ella con quien vas a ir al baile? ¿Tú crees que voy a un baile? Mi madre está enferma, ¿entiendes? Su enfermedad es mortal y no tiene cura Pero, ¿por qué no me lo contaste antes? Pues porque mi mamá no quiere que nadie lo sepa Y el hecho de que lo sé yo, ni siquiera lo sabe ella Me enteré por una conversación ¿Una enfermedad mortal? ¿Estás seguro de que no es un error? No, la enfermedad de Christie es incurable Si necesitas ayuda, dínoslo Podemos crear un fondo y recaudar dinero No hay ninguna cura, no es cuestión de dinero, ¿entiendes? Lo siento mucho Pero sabes que siempre te apoyaré Perdón, Ariel, pero tenemos que terminar Ahora no puedo con una relación ¿Qué es ese olor tan aromático? Se me ocurrió que como ya te sientes mejor y ya nos contentamos Sería un buen momento para tomar una dulce y refrescante limonada Está bien fría Y deliciosa ¿Alguien ha dicho limonada? Y hasta llegaste con un vaso Tina, me quedé pensando en el concurso de baile que decía Yo creo que deberías participar No, ni siquiera tengo con quien ir Tenemos la casa llena de chicos Elige quien quieras, ¿verdad, Chris? Tinita, por favor Tengo muchas ganas de ver como ganas Y creo que te verías preciosa con un vestido de baile Lo verás en mi graduación Pero eso es dentro de dos años Ni modo, te esperas Deja de molestarme ¿Y por qué se enoja? Ojalá Tina entendiera que jamás podré asistir a su graduación Pero tampoco puedo decirle que estoy enferma Creo que ya sé cómo podemos convencer a Tina Le pediría a Zach que la invite a salir Eso es algo a lo que Tina no dirá que no Bueno, ¿qué noticias tienes? Él me ha besado ¡Increíble! Tina por fin ha besado a Zach ¡Cállate! No fue con Zach Oh, por Dios ¿Y se puede saber quién es el chico que te robó el corazón? Taylor se peleó con Zach por mí Luego me dijo que me quería Y nos besamos ¡Oh, vaya! Eso me parece mejor Zach es un creído Y Tyler se ve que es muy lindo Yo también pensaba eso Así que deja esperar a que Zach me haga caso Me da gusto por ti Eso significa que tienes que invitarlo a ese concurso de baile ¿Se puede? ¡Ese es Zach! No le vayas a abrir la puerta ¡Espera! ¡Pásale! Tina, escuché que tenías ganas de participar en ese concurso de baile Me gustaría hacerte compañía Se supone que solo se puede en parejas Sí, sabes Primero tengo que pensarlo Dame un momento y después te digo, ¿vale? Bueno ¡Tina, no! ¡Ni se te ocurra! ¡Zach mi invitado! ¡Llevo toda la vida soñando con eso! ¡Despierta! ¿No recuerdas lo que dijimos de Zach? Hace cinco minutos A ti te quiere el guapo Tyler ¡No te atrevas a estropearlo! Ok, tengo que pensármelo ¡Ya te llamaré! Ok, ya decidí Voy a ir con Zach al baile Llevo toda la vida deseando algo así ¿Pero qué te sucede? ¿No tienes nada mejor que hacer? ¿Por qué invitaste a Tina al concurso de baile? ¡Ay! Te lo ha de haber dicho un pajarito, ¿verdad? ¿Acaso quieres otro ojo morado? ¡Respóndeme! Mi mamá me pidió que invitara a Tina Eso es todo ¿Por qué? No me dio explicaciones ¿Qué? ¿O sea que yo no le gustó a Zach? ¿Y solo lo dijo por compromiso? Oh, ok, bueno ¡Qué bueno que estás aquí! ¿Irás al baile conmigo? Por supuesto ¡Hijita! ¡Te ves tan hermosa! ¡Mamá, basta! ¡Déjame! De verdad que te ves muy bien, hermanita ¡Tyler va a sorprenderse cuando te vea! ¡Por cierto! ¿Dónde está? Sigue pensando qué ponerse ¡No hay que apurarlo! ¡Igual nosotras iremos primero a apartar lugar! Por favor, no lleguen tarde Voy a subir a la habitación A ver por qué tarda tanto Ok, los espero en el coche ¡Tina de todas formas era mía! ¡Claro que estoy listo! ¡Ey! ¿Dónde está mi teléfono? ¡Rayos! ¡Voy a llegar tarde al baile! ¡Ábranme! ¡Hola! ¿También están aquí? ¡Ajá! Romper con Chris no es razón para no bailar ¡Sí, sí! Ariel encontró muy rápido a una nueva víctima ¿Con quién vas a bailar? ¡Ah, pues con Tyler! ¡Él llegará después! ¡Oh, felicidades! De los dos hermanos, a ti te tocó el más guapo A mí ya me dejó de hablar, Zack ¡No te preocupes! Hoy seguro lo verás y no creo que vaya a ignorarte ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al concurso! ¡Pronto descubriremos quién es el mejor bailarín! ¡Bien! ¡Y el primer baile es de parejas! ¡Vamos, concursantes! ¿Dónde está Tyler? ¡Vamos! ¿A dónde? ¡No a bailar! ¡Tyler no ha llegado y tú quieres concursar! ¡Qué víbora! ¿Ibas a bailar con Tyler, no? ¿Me quieres robar a mi novio? ¿Rata? ¡Casey! ¡Es solo un malentendido! A mí no me vengas con excusas Que seas feliz bailando con mi Zack De todas formas, tu mamá se va a morir ¿Qué has dicho? ¡Casey! ¡Cóllate la boca! ¡Dina, no la escuches! ¿Qué está pasando? Quiero que sepa que su madre tiene una enfermedad mortal ¡Yo! ¡Cállate! ¡Chris me dijo que era un secreto! ¡Dina, espera! ¡Chris! ¿Por qué andan diciendo esas cosas tu ex y su amiga? ¿Qué cosa? Casey dijo que nuestra madre iba a morir Y Ariel intentó callar y le dijo que tú se lo habías contado en secreto ¿Por qué dijeron eso? Dime que eso no es verdad y que solo son mentiras ¡Tú lo sabías! ¡No sabías y no me lo dijiste! ¡Por una gran noche! Aunque aún no he visto a Tina Y a Zack tampoco lo veo Quizás algo esté mal ¿Dónde está ese sinvergüenza? Hijo, ¿qué te pasó? ¿De quién hablas? ¡De Zack! ¡Me encerró en mi habitación para robarme a Tina! ¡Vamos con él! ¿Qué demonios sucede? ¿Por qué Tina está llorando? ¿Ya estás abrazando a mi Tina? ¡Te voy a matar! ¿Qué está matando aquí? ¡Chicos, cálmense! ¡Chris, apáralo! ¡Tenita! ¡Qué rayos están haciendo! ¡Tenita, no te alteres! Tranquilízatelo, chicos A veces se pelean ¡No es para tanto! ¡No, palmitas! ¿Pero qué te pasa? Mamá Tina lo sabe Mi, yo también ¿Qué saben? ¿De qué hablan? Christy Lo han descubierto Mamá Sabemos que estás enferma ¿De qué enfermedad hablan? Mamá ¿De qué hablan? ¿Y cuánto tiempo lleva Christy enferma? Me enteré al principio del verano Pero ella no quería que se lo dijera a nadie ¡Ay, rayos! Soy tan idiota Miss Christy tiene tantos problemas Y me estaba peleando con mi hermano No eres el único También fue mi culpa ¡Mis hijitos! No hay forma de ayudarla Somos muy ricos Y podríamos darle dinero para ayudar ¡Ay! Si no es suficiente Yo puedo darle mi dinero a la universidad ¡Qué considerados son hijos! Pero tristemente no existe una cura Ni con todo el dinero del mundo Mamá ¿Por qué no nos lo contaste antes? No quería que ustedes se preocuparan por mí Solo quería pasar un último verano feliz en familia con ustedes dos ¡Soy una idiota! ¡Me he portado mal contigo todo el verano! Mamita Perdóname ¡Mis hijita! No estoy enojada contigo Mamá No quiero perderte Tenemos que encontrarte una cura Por favor Hijita Pero no la hay ¿Y tú cómo lo sabes? Ni siquiera has buscado ¡Chris, díselo! ¿Es en serio? Mamá se va a morir ¿Y tú estás en la computadora? ¡Voy a destrozar eso! ¡Sí! ¡Han contestado! Mamá ¡Me han contestado! ¿Quién? ¡El Instituto Británico! Ellos han investigado tu enfermedad y ahora encontraron una forma experimental de curarla ¡Guau! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Tienes que decirles que sí! No lo sé ¿Y si no funciona en absoluto? Tú mismo dijiste que el tratamiento es experimental Mamá Inténtalo por favor Créeme que no queremos perderte Te necesitamos Necesitamos a nuestra madre Sí De acuerdo Yo aceptaré ese tratamiento Mamita No sabes cuánto te quiero ¿Qué te pasa? Es que hace mucho que no me decías que me querías Yo también te quiero mucho A los dos Así pasé este verano con mi madre ¡Qué bonita historia! ¿Y qué pasó con tu mamá? ¿Está curada? Todavía no Pero el tratamiento está funcionando bien Los médicos dicen que mi mamá pronto va a estar sana ¡Mi mamita! ¡Tranquilo, Tinoska! Todo va a estar bien ¡Se ahogó! Mira, es todo lo que pudimos recuperar del río ¡El gorro de mi mamá! ¿Y la señorita Christy? ¿La encontraron? Desafortunadamente parece que la corriente se llevó su cuerpo Vamos a tener que llevar a la niña al orfanato ¡Mi mami! Aún no puedo creer que ya no estés Siento que en cualquier momento abrirás la puerta y vendrás a llevarme a casa ¡Mami! Ah, es usted ¡Tinoska! Te tengo buenas noticias ¿Encontraron a mi mamá? ¿Puedo ir con ella? Tina, ya sabes que tu mamá no está Entiendo que estás sufriendo Pero mira quién vino por ti ¡Hola! ¿Quiénes son ellos? La señora Kitty y el señor Nate Ellos serán tus padres adoptivos ¿Vis qué? ¡Qué bonita eres, Tinoska! ¡No te me acerques! Perdón Cariño, es mejor empezar por lo importante Mira, trajimos regalos para ti Y por aquí hay más ¡No quiero nada de ustedes! ¡Y tampoco quiero una nueva familia! No se angustien Tina está muy estresada por la pérdida de su mamá Con el tiempo entenderá Y estará feliz de quedarse con ustedes Eso espero Haremos todo lo posible para que Tinoska se sienta cómoda Niños, hora de la escuela ¡Ya estoy listo! Muy bien, hijo Aquí está tu almuerzo Gracias, mamá ¿Y Tina? No lo sé Se comporta muy agresiva Chris, Tina perdió a su mamá Es un momento duro Debe ser comprensivo con ella Está bien, está bien Lo intentaré Oye, fíjate por dónde vas Perdón ¿Me llamaste? Mira, aquí te hice el almuerzo para la escuela No, no, no No voy a comer esa porquería Pero son los sándwiches más deliciosos Ariel, la trabajadora social, dijo que eran tus favoritos ¡Lo eran antes! Oye, ¿a dónde vas? Llegarás tarde a clases ¿Acaso no puedo ir al baño? Claro que puedes Adelante Bueno, esa es básicamente la diferencia entre los chimpancés y los macacos Nuestra clase se acabó Pueden irse ¿Y bien? ¿Vamos por un café? ¿Qué tal si invitamos a la chica nueva? Me parece bien Hola, Tina Hola Soy Eva Y yo soy Gwen Estábamos pensando en ir a almorzar al café Ven con nosotras ¿Van al café? Yo también quiero ir Por cierto, soy Zack ¿Qué dices? ¿Vamos? No, vayan sin mí No tengo dinero Yo te invito No, no quiero Está bien, como quieras Bueno, nos vemos luego Vámonos ¿Por qué no comes? Mamá te hizo sándwiches también ¡Los diré! ¿Tiraste la comida de mamá? Sí, ¿qué te importa? ¿Estás bien? Ajá ¡Tina! Toma Esto debería ayudarte Gracias ¿Qué sucedió? Es que Tina solo se levantó de su silla y después se desmayó ¿Esto ya te había pasado? Quizás es por el estrés Ya saben, nueva escuela, nuevo hogar Chris, sale un momento Necesito hablar con Tina Tinoska, ¿qué comiste hoy? Nada ¿Cómo que nada? ¿Y tus padres? ¿No te pusieron el almuerzo o te dieron algo de dinero? No Ya veo Toma, come esto mientras tanto Gracias Tengo que hablar con sus padres lo antes posible ¿Pero qué sucede? ¿Por qué no contestan la llamada? Ay, mi amor Chris acaba de llamar Tina se desmayó en la escuela ¿Qué? ¿Cómo pudo pasar eso? No lo sé, pero ya casi llegan Voy a hacerles algo de comer y luego averiguar qué fue lo que pasó Sí, cariño Ve, me están llamando del trabajo Bueno ¿Están bromeando? Intenté llamarles durante tres horas Y ahora me salen con que se canceló el pedido Buenas tardes ¿Están conscientes de que por su error acabo de perder trescientos mil? Buenas tardes, señor Nero Buenas Ah, soy la maestra de su hija Tina Tienen que solucionarlo ¿Qué necesitan? Su hija se desmayó por el hambre ¿Por qué preparan el almuerzo solo para su hijo y no para Tina? ¿Pero qué? ¿Se volvieron locos? Me escucha, estoy muy ocupado Adiós ¡Esto es una locura! Increíble Qué familia tan disfuncional Deberían poner una denuncia a ese padre Por agresivo ¡Hola, mami! ¡Tinoshka! ¿Cómo te sientes, hijita mía? Me tenías muy preocupada Toma asiento, por favor, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Perdí el conocimiento por el hambre ¿Qué? Pero yo puse los sándwiches en tu mochila Mmm... Pues resulta que los tiró ¿Qué? Te dije que no los iba a comer Mamá, es una engreída ¡Castígala! ¡Ya! ¡Tú! ¡Ssh! ¡Anda a tu cuarto! ¡Pero tengo hambre! ¡Vas a comer en tu cuarto! ¡Ándame! ¡Ay, tú también debes comer! Por favor, inténtalo, mi niña Para que estés muy sana, ¿sí? ¡Ya basta! ¡Tú no eres mi mamá! Pero yo puedo reemplazarla ¡No! ¡Yo tengo solo una mamá! ¿Entendiste? ¡Ya! Tina, este comportamiento es inaceptable ¡Me veo obligada a castigarte! ¡No puedes salir de casa! ¿Qué? Debes aprender que en esta familia no actuamos así ¡Vete a tu cuarto! Luego te llevaré la comida ¡No quiero nada de ti! Listo, Tinojka Tu cuarto ya está limpio y ordenado ¡Genial! Y ahora, lárgate Tina, no puedes hablarle así a tu mamá ¡Tú no eres mi mamá, ¿entendiste? ¡Lárgate! ¡Qué fastidio! ¡Déjame en paz! ¡Quién no para de tocar! ¿Te volviste loca? ¿Tú te volviste loco? ¿Por qué rayos entras en mi cuarto sin permiso? ¿Qué es lo que le estás diciendo a nuestros compañeros? ¡Ahora piensan que nuestros padres se maltratan! ¿Y acaso no es así? ¿Qué? Mis padres solo te cuidan Te dan todo lo mejor ¿Y tú les haces esto? Yo no les pedí nada de eso, ¿entiendes? ¡No quiero vivir aquí! ¡Entonces, vete! ¡No te estoy pidiendo tu opinión! ¡Ay! ¡Por tu culpa me pegué en la mano! ¡Ahora me va a salir un moretón! ¡No! ¡Tú misma tienes la culpa! ¡Gris, ven aquí rápido! ¡Estás frito, perdedor! ¡Gris! ¡Ya voy! Aún no hemos terminado ¿Por qué le gritas a tu hermana? ¡Mamá, papá, ella fue la que empezó! ¡Ya cálmate! Debes de ser más comprensivo con tu hermana ¡Ella hizo que me peleara con mis amigos por sus mentiras! Hijito, entiende Tina perdió a su madre y pasa por un mal momento ¡Eso ya lo ha escuchado antes! ¿No se dan cuenta cómo los está manipulando? Los meterá en problemas, ya verán ¡Ya basta! ¡Vas a tratar bien a tu hermana Tina! ¡Olvídate de la Universidad de la Liga de la Hiedra! ¿Es en serio? ¿Están dispuestos a impedir que siga mi sueño por una mocosa dramática? Solo queremos que esta familia esté unida Por culpa de Tina, jamás volveremos a ser una verdadera familia ¡Ah! ¡Ahí está Tina! ¡Hola! ¡Hola! Tina, ¿cómo estás? ¿Ya te levantaron el castigo? ¡Sí! Me preocupo mucho por ti ¡Ay! ¡Tan cuidado! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Pero quién te hizo eso, Chris? ¡Sí! ¡Se las verá conmigo! ¡Sarker, espera! Estás en problemas, hermanito ¿Ya ves, mamá? A nadie le importo Nadie me quiere ¿Tina? ¿Eres tú? Buen día, señorita Alice ¿Qué haces aquí hasta ahora? ¿Por qué no estás en casa? Prefiero estar aquí Que en casa Entiendo Bueno, ¿tienes hambre? Sí, un poco Ven a mi casa Para que comas algo Y te abrigues un poco Y luego vemos qué hacer contigo De acuerdo Bueno Aquí tienes una botana Mientras preparo la cena Gracias, señorita Alice Dinosca ¿Cuándo fue la última vez que comiste? No recuerdo Pobre niña No le dan de comer ¿Aló? ¿Servicio de protección infantil? Gracias por llamar Ahora mismo llevaremos a Tina a casa ¿Qué? No quiero volver allá Pero Tina Tus padres adoptivos Están muy preocupados por ti Te han buscado por toda la ciudad, Tina Pero no pueden regresar a Tina A una casa donde no la alimentan Ni la maltratan Por eso se escapó de allá Kitty y Nate son excelentes padres Me cuesta creer que le hagan algo Así a una niña No es cierto Solo miren cómo está Lo que estoy viendo Es a un adolescente Que se comporta como una rebelde Pero Basta Llevaremos a esta chica a su casa Tengo muy poco tiempo Y mucho trabajo Exacto Tina, vamos ¡No! ¿O quieres que te ponga las esposas Y te lleve a la fuerza, eh? Oh, está bien Vamos Pobre de mi niña Está completamente sola Tranquila, por favor La encontraremos No debiste haberle gritado Fue tu culpa que huyera Ya cálmate Vamos a encontrarla Y me disculparé con ella Vamos ¡Tina! ¿Te encuentras bien? ¿Acaso te lastimaste? Estoy bien Tinoska Espera a tus padres en el vestíbulo Tenemos que hablar con ellos Muchas gracias por encontrar a nuestra hija Vamos a cuidarla mejor Y no dejaremos que esto pase otra vez Espero que así sea Una queja más Y tendremos que llevarnos a la niña ¿Entendieron? A ambos niños ¿A Chris también? Sí Vamos, cariño Tranquilízate Recuérdenlo bien Ni una queja más Hasta luego No lo puedo creer ¿Cómo lograste que tus padres Te dejaran hacer una fiesta en la casa? Es que se dieron cuenta de su error Esto es genial ¿Habrá cocteles? ¿Aún no los trajeron? ¿Dónde están los cocteles? Aquí tienen Tomen ¡Tomen! ¿Qué esperan? ¿Eso no te parece extraño? Demasiado extraño No importa Finalmente podré bailar con Tina ¿Puedes irte? Tina ¿Bailamos? Será un placer ¡Espera! ¡No veo el confeti! ¡Confeti! Aquí estoy ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos se tardan tanto? Lo siento, Tinojka ¡Rápido! Ponte a trabajar ¿Bailamos? Tina ¿Por qué eres tan grosera con tu padre? ¡Se lo mereces! ¡Relájate y baila! Como que ya se me quitaron las ganas ¡Ay! Yo también me cansé ¿Raposapies? ¿Por qué tenemos que hacerle caso? Si no quieres que te lleven a un orfanato Haz lo que ella te dice ¿Y cuánto tiempo durará esto? Solo espero que pronto se aburra ¡Raposapies! Tina ¡Qué horror! ¡Cómo puedes! ¿Qué tiene de malo? Si me adoptaron Deben hacer todo lo que les digo Pero Eso es cruel ¡Oye! ¡Se lo merecen! ¡Eso no es cierto! Yo les dije que Tina era mala Nadie la trata mal aquí Pero ella a nosotros sí Chris Discúlpame por no haberte creído desde el inicio Vámonos de aquí No soporto compartir la misma habitación que Tina ¡Estúpidos! ¡Idiotas! ¿Cómo pudieron abandonar mi fiesta? Ya de por sí no tengo mamá Y ahora me quedo sin amigos Todo por culpa de mis padres ¡Ah! Pero ahora verán ¿Aló? ¿Señora Alice? Mis padres Me están maltratando de nuevo Me encerraron en el sótano ¡Tina! ¿Qué quieren? ¿Por qué gritan? ¿Por qué le dijiste a la maestra Que nosotros te maltratamos? Nuestros servicios sociales pidieron una cita Para llevarnos al orfanato ¿Qué otra cosa esperaban? Arruinaron mi fiesta Ahora afronten las consecuencias Pero ellos vieron cómo eres Y por eso se fueron Debieron haberse esforzado mejor Nosotros hicimos todo lo que nos pediste Y ahora vamos a perder a nuestro Chris Vamos, cariño Esta niña es un monstruo Ay, mi hijo No dejaré que te alejen de mí Mamá No podrán llevarme Cariño, tranquila Vamos a demostrarle a todos Que lo que sale de su poca son mentiras Qué bien Ya todos están aquí Esperen, por favor Les pido que no se lleven a mi hijo Señora Kitty Contrólese, por favor Amor, siéntate Hoy decidiremos Si dejar a los niños con ustedes ¿Puedes o no? Aquí tiene señoritaria Los expedientes de los niños Le agradezco Bien Tina presentó moretones Pasó hambre Y se quejó de ser encerrada en el sótano Eso es mentira Mis padres son buenos ¡Silencio! Quiero escuchar a Tina Esta es la peor familia Todo el tiempo me maltrataban Estaría mejor en un basurero Que con ellos ¿Cómo puedes mentir tan descaradamente? Bueno, todo está claro Debemos llevarnos a los niños No dejaré que se lleven a mi hijo No señora, no interfiere en mi trabajo No No Vamos, levántate Buenos días He venido por mi hijita Tina está aquí ¿Mamá? ¡Mamá! Yo sabía que estabas viva ¡Lo sabía! Pero usted se había ahogado No, es que la corriente me arrastró a otra orilla Unas personas pasaron y me llevaron al hospital Así que ahora me encuentro bien Y ya estoy aquí No podemos dejar ir a Tina nada más así ¿Y qué haremos con esta familia? Deben ser castigados Sí, Alice tiene razón Tenemos que interrogar a Tina con más detalle Y hacer una investigación No hace falta Inventé todo esto Nadie me maltrató ¿Lo inventaste? Pues sí Es que no lo soportaba ¿Ya puedo irme con mi mamá? Eh, de acuerdo ¡Horra! ¿Nos vamos a casa? ¡Claro que sí! ¡Vamos! Por fin, un respiro Finalmente podemos comer tranquilos ¡Ay, no! Lo siento mucho Deberías tener más cuidado Otra vez me disculpo Vamos ¡Perfecto! Ahora la policía no va a reconocerme ¡Auxilio! ¡Me estoy ahogando! ¿Quién gritó? ¿Quién se ahoga? ¡Mira! ¡Es el bolso de esa mujer! ¡Rayos! Al parecer se ahogó Ay, llama a los buzos ¿Pero por qué hiciste eso? Porque yo decidí que iba a comenzar una nueva vida Sin tener problemas Sin tener una hija Solo comenzar mi vida desde cero O sea, ¿tú crees que para ti soy un problema? Pero vaya que sí Mamá, espera No me abandones Ya déjame en paz Voy a perder mi vuelo No puedes solo irte y dejarme aquí Bueno, ya lo hice ¡Ey, Tina! ¿Por qué estás llorando? Deberías estar contenta Porque destruiste a nuestra familia Y te fuiste con tu mamá ¡Ella no es mi mamá! Me dio su muerte a propósito para deshacerse de mí ¿Qué? ¿Es en serio? Vaya madre tienes No tengo a dónde ir Ahora estoy sola Supongo que dormiré en la calle Oye Si quieres puedes venir a nuestra casa ¿Qué? Después de todo lo que hice ¿Me estás invitando a tu casa? Pues Claramente armaste todo un lío Pero sé que lo hiciste por tu mamá Que resultó ser una verdadera bruja Nadie merece vivir en la calle ¡Gracias! Chris ¿Crees que tus padres me perdonarán? Ellos tienen muy buen corazón Vamos Mamá, papá ¡Tenemos visita! ¿Y quién podría ser? ¿Tina? ¿Tina? ¡Hola! La mamá de Tina la abandonó Y ahora Ella no tiene a dónde ir ¡Pero qué terrible! Pobrecita niña No podemos dejar a Tina en la calle, ¿verdad? Pero Tina nos trató muy mal Sí Pero todo eso fue por su mamá Muy bien, Tina Puedes quedarte con nosotros ¿Verdad, mi amor? ¡Claro! ¡Perdónenme, por favor! ¡Ustedes son tan buenos! ¡Y yo! Ay, corazón Todo está bien ahora Porque ya estás en tu casa Ahora toda la familia está unida ¡Gracias! ¿Qué te pasa? Tengo miedo de entrar ¿Y eso por qué? Nuestros compañeros no querrán hablar conmigo ¡Nos peleamos! No te preocupes Son chicos muy listos Y entenderán ¡Vamos! ¡Tina está aquí! Estoy tan feliz de verte ¿Feliz? Pues sí Estaba preocupado por la historia de tu madre ¿Así que ya lo saben? Sí Chris ya nos contó todo Entendemos que actuaste así por el estrés Sabemos que en realidad eres una buena chica ¡Son increíbles! ¡Gracias! ¿Por qué se amontonaron en el pasillo? ¡Tomen sus asientos! ¡Señorita Alice! Te escucho Quería pedirle disculpas por haberle mentido sobre mis padres Y haberlos involucrado en mis intrigas Descuida Tina Puedo entender por qué actuaste así ¿De verdad? ¿Ya no está enojada? No, siéntate Ya empezó la clase Dinos que es hora de que nos enseñes tu lado bueno